Hoy quiero hacer un video con uno de los procedimientos más rápidos que se pueden hacer de mantenimiento para una BMW R1200GS. Vamos a cambiar el filtro de aire. Ok, empecemos a instalarlo. Lo primero que debemos hacer es remover las sillas. Lo que necesitamos ahora es remover todas estas tapas también. Después de remover esta tapa, esta tapa lateral y esta tapa que viene, sobre el tanque de gasolina, entonces vamos a encontrar. Ya es más fácil el acceso para poder entrar a trabajar o a reemplazar el filtro de aire. Tenemos que remover estas partes, tenemos que remover estos seguros y luego sacar ya esta tapa para poder encontrar ahí el filtro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Simplemente lo sacamos. Él se supone que ya viene humedecido, que ya viene aceitado, que ya viene impregnado en aceite. Vamos a proceder a ingresar el filtro. Ya colocamos el filtro, el filtro KIN. Revisamos que quede bien ajustado, que la tobera llegue hasta el fondo, llegue al beso con la caja. Ahí está el beso, o sea, que esta parte ya la hemos terminado, entonces simplemente nuevamente proceder y armar.